El propósito de esta palabra es que nos ubiquemos, donde estamos nosotros Y yo veo cinco etapas, cinco condiciones, cinco niveles en las que una persona puede estar hablando espiritualmente La primera, como lo dije, hombre natural y hace unos meses o quizá un año compartimos de lo que es el hombre natural El hombre carnal y el hombre espiritual, ¿cuántos se acuerdan de esa palabra? Y solo para recordarles un poquito lo que es el hombre natural Bíblicamente el hombre natural es alguien que no ha sido regenerado Y alguien que no ha sido regenerado es alguien que no ha nacido de nuevo Jesús le dijo a Nicodemo, cuando Nicodemo le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Dijo, si no naces de nuevo no lo puedes heredar Dijo, ¿cómo siendo viejo? Voy a volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo Dijo, no, no Nicodemo, no te maravilles que te digo que nazcas de nuevo Lo que es espíritu es espíritu, lo que es carne es carne Tú ya naciste de la carne, ya eres un cuerpo Naciste de tu mamá, pero tú necesitas un nuevo nacimiento Y la única manera de dejar de ser un ser natural Para convertirnos en un ser espiritual es naciendo de nuevo Para el hombre natural las cosas de Dios son una locura El evangelio es una locura Estar aquí dos horas, dos horas veinte es una locura Ofrendar y diezmar es una locura Si estás conmigo Renunciar a ciertos beneficios que el mundo ofrece por tratar de agradar a Dios Es una locura Primera los Corintios capítulo 2 versículo 14 Dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios Porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente Pero otra característica del hombre natural es que el hombre natural espiritualmente está muerto Tiene vida física, existe pero espiritualmente está muerto La Biblia dice en Efesios 2 versículo 4 que Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Y lo dice aún estando como estábamos muertos en delito, en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos Otra característica del hombre natural es que pertenece al reino de las tinieblas Porque solamente hay dos reinos espiritualmente hablando El reino de Dios y el reino de Satanás Satanás es el príncipe de este mundo y donde Dios no reina reina Satanás Y donde Dios reina no puede reinar Satanás Y quien decide a qué reino pertenece No es Dios por ti, eres tú, soy yo Ni Satanás puede decidir si tú perteneces a su reino Tú eres quien decides porque Dios nos dio el regalo de libre albedrío Entonces una persona que no ha nacido de nuevo espiritualmente pertenece al reino de las tinieblas Así es de que es importante que entendamos que no es muy bueno espiritualmente hablando Seguir siendo un hombre o una mujer natural Pero también un hombre natural o una mujer natural vive de acuerdo con la natural Lo natural es decir no está despierto a las cosas del espíritu Porque precisamente cuando las oye para él son locura Su intelecto y sus emociones son los que gobiernan No es Dios No es la palabra de Dios No es el Espíritu Santo Lo que gobierna es su razonamiento Su inteligencia Gobierna Todo razona Se guía por el intelecto Por los sentimientos y por las emociones No hay lugar para la fe en el hombre natural Pero quiero pasar a la segunda etapa Porque cuando nacemos de nuevo dejamos de ser naturales ¿Cuántos dicen amén? Y en la iglesia también encontramos hombres y mujeres simpatizantes ¿Y quién es un hombre o una mujer simpatizante? Bueno De hecho sigue siendo un hombre y una mujer natural No ha nacido de nuevo Pero al menos se diferencia O se diferencia No sé cuál es la palabra correcta ¿Diferencia? Bueno Usted sabe cuál es la buena ¿verdad? Porque un día una persona me dijo No se dice diferencia Se dice se diferencia ¿Hay algún maestro aquí de escuela primaria que diga eso? Pero bueno El orden de los factores no va a ver el producto Nada que ver con eso Pero bueno Entonces Se distingue El simpatizante se distingue del natural Aunque el hombre natural El simpatizante sigue siendo natural Pero al menos al simpatizante Le atraen las cosas de Dios Si la traen Pero no está dispuesto a obedecerlas O sea Admira a los creyentes Oye que buena familia la del vecino Ahí de enfrente ¿verdad? Mira la señora Que bien portadita es Mira cuando su esposo le habla Le dice rápido Mande usted mi rey Mira Ay que bonito Y dice Pues yo quisiera tener eso que ellos tienen Pero cuando Les dices ¿Cuál es? ¿Qué es lo que cuesta hacer eso? ¿Qué es lo que te lleva a hacer eso? Como que se enfríe el cliente Entonces Le atraen las cosas del espíritu Pero no está dispuesto a obedecerlas Y sabe una cosa El simpatizante Profesa ser espiritual Le atrae el ser espiritual Pero sigue siendo gobernado Por sus sentidos La fe no gobierna todavía El espíritu de Dios No es el que gobierna Otra característica del simpatizante Es que Todo lo que le agrade Lo recibe Pero cuando lo confrontas Lo rechaza Tú dale por su lado Sóbale el lomito Síguele pecando No hay bronca Pero tú dices Tú eres un pecador Arrepiente Te ordenaste en el infierno No sé si me estoy explicando No le gusta la confrontación No le gusta la verdad Pero Jesucristo dijo Conoceréis la verdad Y la verdad Te va a hacer libre La verdad Y Paco dice La verdad no peca La única manera De ser libres Es conocer la verdad Y la verdad duele ¿No es cierto? Si usted Cree que es una iglesia Donde siempre va a escuchar Cosas bien bonitas Como adelante campeón En ti está el poder Échale ganas Gloria a Dios por ti Alabado seas tú Se equivocó de iglesia Aquí le vamos a hablar La verdad Amén Y sabe que Se la vamos a hablar En amor Porque la verdad Se debe predicar En amor Con el deseo De que usted la conozca Y que al conocer La verdad Su vida sea bendecida Y sea transformada Por el Señor Pero el simpatizante No profundice En las cosas espirituales No le gusta Entrar en la profundidad Desde el espíritu Y también otra característica Que tiene Es que es inconstante Y no quiere compromisos Pero hay un tercer nivel Diga conmigo Solo creyente Y el solo creyente Tiene las siguientes características Puede que crea Pero no necesariamente Ha nacido de nuevo Puede seguir siendo natural Aunque cree Porque hay gente que cree Dice Ay eso es cierto Es la verdad Lo que tú estás diciendo Si lo creo Pero no toman decisiones De nacer de nuevo Pero también está El creyente que dice He nacido de nuevo Pero no avanza Si me estoy explicando Entonces ese creyente Que ha nacido De nuevo Pero no avanza Se convierte En una persona religiosa Con poco crecimiento No crece No madura No avanza Todavía usa Pampers espirituales Si me estoy explicando Todavía usa chupón En la iglesia Para dormir a gusto No volteo a ver a nadie No volteo a ver a nadie No volteo a ver a nadie Ha desarrollado La disciplina De asistir a la iglesia Ha desarrollado La disciplina De participar Puede incluso Ser un servidor activo Pero está Estancado espiritualmente Porque solo es Un creyente Y sabe una cosa La Biblia dice Que los demonios También creen Pero siguen siendo Demonios Aleluya Hay gente hermano Que cree Que si no se arrepiente Se va al infierno Y dice Si lo creo Y sigue Sigue sin arrepentirse No cambia No cambia Diga que está a tu lado No vienen a esta reunión Gracias a Dios Aquí puro santo Santo Claus O sea Sabe que la ruina Viene por pecar Y cree No Pues la paga del pecado Es muerte Y tú le dices Hermanos Porque la paga del pecado Y dicen Una, dos, tres Porque la paga del pecado Pero siguen pecando Creen Saben Pero no cambian Pero también encontramos Que el solo creyente Acepta las verdades espirituales Pero no toma la decisión De arraigarlas en el corazón Cree Pero todavía se deja llevar Por la carne Por eso dice el Señor Haced morir la carne No satisfagáis los deseos De la carne Si vives conforme a la carne Dice el Señor Morirás Pero si por el Espíritu Haces morir los deseos De la carne Vivirás Pero el creyente Diga conmigo Solo creyente El solo creyente Todavía se deja llevar Por la carne Sabe Que el solo creyente Su adoración Es más emocional Que espiritual O sea Su adoración Depende de cómo se sienta Si se siente bien Adora Si las cosas Están bien Adora Si las cosas Están mal Pues no tengo motivos Para adorar Porque lo que lo guía A adorar Son las emociones Pero yo encuentro En la Biblia Que el salmista decía Yo bendeciré a Jehová En todo tiempo Su alabanza Estará de continuo En mi boca Y no siempre Le iba bien Pero quien seguía Por las emociones Su oración Su adoración Está condicionada A cómo se siente Pero el que seguía Por el Espíritu Yo en atruebe Relampague Pase lo que pase Siempre tiene un cántico De alabanza Y de adoración Aquel Que lo ha llamado De las tinieblas Y lo ha trasladado Al reino De Jesucristo El aplauso fuerte Al Señor Aleluya Entonces La gente emocional La alabanza No estuvo buena Por eso No alabé Porque tú Dependes De que si está buena O no está buena Y tú no debes Depender de eso Tú debes Depender De cuánto amas A Dios Ay no canto El hermano Fulano Es que Con el hermano Fulano Yo me transporto Al cielo Emocional No espiritual Ay no tocó La banda Tal No con esa banda No yo me siento En el cielo Con ese grupo De oh yo me siento Y luego de repente Llega el pastor Y le trae un acordeón Ay no el acordeón Sacrilegio Diablo Diablo Porque su alabanza Está basada Y su adoración Solo él lo emociona Yo no sé Que mi papá Como aguanta aquí Con la música Que tenemos Porque mi papá Es de acordeón Que Ramón Ayala Ni que nada Usted póngale Un acordeón Y habla en lenguas Mi papá Yo no sé Cuántas personas De aquí adultas Aguantan Aguantan La música Que tenemos A juvenil Como nosotros No se han puesto A pensar Yo veo A los hermanos De 70 80 años Y digo Como pueden ¿Cómo pueden alabar Con la música De la que cantamos? ¿Sabes por qué? Porque ellos no son Emocionales Ellos alaban a Dios De adentro de su corazón No es la música Es la gratitud Es la convicción De quien es Dios ¿Están conmigo? Ah Un mariachi Traes el mariachi Loco Una vez Una persona Dijo Ay no Yo no traigo Mariachis A la iglesia Pastor ¿Por qué? Porque me acuerdo Cuando andaba En la cantina Pastor Y le digo ¿Te quieres regresar O qué? Pero no es el mariachi De hecho La Biblia no dice ¿Cuál es el ritmo bueno? ¿Ustedes encontrado ¿Cuál es el ritmo bueno? Los puertorriqueños Dicen que La salsa Porque en el monte Oreb La salsa ardía En el monte Oreb La salsa ardía Moisés quería saber ¿Por qué la salsa ardía? Y no se consumía Quería saber Y oí una voz del cielo Que le decía Quita, quita Las sandalias De tu pie Porque el lugar Que pisa Santo Y los mexicanos Decimos Que la de mariachi Es la buena Y los jóvenes Hoy dicen Y yo digo Ay señor Pues ya Y tú y yo también Pues vamos a entrar ¿Por qué? Porque no se trata De emoción Se trata De verdadera adoración Que no depende De las circunstancias No depende De cómo te sientes No depende De los ritmos Depende de tu amor De tu convicción De tu fe Y de tu gratitud Y una persona Que solamente Es una persona Simpatizante Es aquella Que su devoción De oración Es muy pobre No ora Ora solamente Cuando le apriete El zapato Pero en toda la semana No tiene un tiempo De oración A veces Ni por los alimentos Lo único que dicen Señor En este momento Bendice este sustento Amén Y al sartén Esto del rezo Es todo el rezo Que hacen Usted es un simpatizante Si así es Si usted no se acordó De orar Toda la semana Pues quizá Le arraen las cosas De Dios Pero solo simpatiza Con ellas Usted necesita Pasar a otro nivel Diga conmigo Creyentes Solo creyentes Amén Un creyente En Dios Pero no solamente Un creyente Porque ya le dije Que creyente Pues acepta Las verdades Pero no toma La decisión De arraigarlas En el corazón Pero todavía Se deja llevar Por la carne Su adoración Es más emocional Que espiritual Su devoción De oración Es pobre Entonces necesitamos La otra etapa Diga conmigo Disípulo Y precisamente Disípulos Fue lo que Jesús Nos mandó A que hiciéramos Que dice Mateo 28 19 20 Los que se lo saben Por tanto Dijo Jesús Y haced Adeptos Simpatizantes Creyentes Castillenses Del Rey Que dijo Jesús Hagan discípulos De hecho Usted ve El Nuevo Testamento En el Libro De los Hechos Y todos dice Y confirmaban La fe De los discípulos Y como creciera El número De los Disípulos Iban Y visitaban A los discípulos Que estaban En tal lugar Porque la Biblia Habla de discípulos No de Simpatizantes Ni de solo Creyentes Habla de discípulos Y hay tres Marcas Que caracterizan A un verdadero Disípulo ¿Las quieres saber? Tres marcas Que Jesús Dijo en Juan Son palabras De Jesús Y Jesús Dijo El cielo Pasará La tierra Pasará Pero mi palabra No pasará Y la primera Marca Es que el verdadero Disípulo De Jesús Escúchelo bien Permanece En sus palabras Juan capítulo 8 Versículo 31 Mire lo que dice Dijo entonces Jesús A los judíos Que habían creído En él Si vosotros Permaneciéreis En Mi Palabra ¿Qué va a suceder? Seréis Verdaderamente Mis discípulos Usted puede Cantar Puede Danzar Puede Hacer Mucho De lo que Hacen Los cristianos Pero eso No lo hace Disípulo Lo que Lo hace Disípulo Es Interesarse Por las Palabras De Cristo Aprenderlas Y Vivirlas ¿Están Conmigo? Entonces Permanecer En la Palabra De Cristo Implica Cinco Cosas Cinco Cosas De la Primera Marca ¿Ok? Número Uno Diga Conmigo Leer La Palabra ¿Cuánto Leíste La Palabra Esta Semana? Piénsalo ¿Abriste Tu Biblia? O Solo La Sovaqueaste El Domingo Y la Dejaste Llegando A tu Casa Sovaquear Viene Del Griego La Pones Debajo De La Axila ¿Abriste Tu Biblia? O Solamente Llegaste Después De La Reunión Del Domingo Pasado La Aventaste Ahí En Un Lugar Y Oye Mañana La Andabas Buscando Para Traerla Porque Los Cristianos Deben Llevar Biblia A la Iglesia Y ¿Qué ¿Qué? A tu Lleva? Hay ¿Qué? ¿Qué? Hay Que leer La Palabra Job 23 12 Mire Lo que Dice Job Del Mandamiento De Sus Labios Nunca Me Separé Guardé Las Palabras De Mi Boca Más Que Mi Perdón Las Palabras De Su Boca De Dios Más Que Mi Comida Lo que Está Diciendo Job Antes De Comer Yo Comí Su Palabra ¿Cómo Puede Permanecer En la Palabra Y ser Un Disípulo De Cristo Si No Lee La Palabra ¿Está Conmigo? Segundo Permanecer En la Palabra Implica Memorizar La Palabra ¿Qué Dije? Hay Que Memorizar La Palabra ¿Qué Dice El Salmo 119 Versículo 11 En Mi Corazón He Guardado Tus Dichos Para No Pecar Contra Ti ¿Qué Dice Colosenses 3 16 La Palabra De Cristo More En Abundancia En Vosotros Enseñándonos Exhortándonos Unos A Otros En Toda Sabiduría ¿Están Conmigo? Entonces No Solamente Hay Que Leer La Palabra Hay Que Memorizar La Palabra Yo Vente Un Reto En Las Dos Reuniones En La Mañana ¿Cuántos De Ustedes Quieren Que Ya No Se Les Olviden Las Cosas No No Hagan Los De 40 Para Arriba Ya Se Les Olvida Las Cosas O No Es Cierto Y Algunos Jóvenes Que No Tienen Ni 40 De Repente Encontramos Los De 40 Para Arriba Así ¿Dónde Están Mis Lentes No Les Sucede Es Que No Encuentro Mis Lentes Y De Repente Encontramos ¿Dónde Están Las Laves Y Con Con El Llavero Aquí Y El Hijo Le Dice Papá Las Traes Ahí En La Man ¿Cuántos Quieren Desoxidar El Cacahuate? Te Recomiendo Una Píldora Es Muy Buena Acordándome De La Píldora Dicen Que Una Vez Estaba Un Tipo Con Otro Y Le Dice Que Fluya Que Fluya Que Fluya Que Fluya Y Estaban Platicando Y De Repente Se Le Olvidó Lo Que Le Iba Decir Ay ¿Qué Te Iba Decir? ¿Qué Te Iba Decir? ¿Qué Te Iba Decir? ¿Alguien Le Pasado Eso? Y Entonces El Amigo Le Dice Mira Hermano Te Voy A Recomendar Unas Píldoras Muy Buenas Para La Memoria De Veras ¿Cómo Se Llaman? ¿Cómo Se Llaman? Y Lo Dice A Ver A ¿Qué Es Eso Que Cae Del Cielo En La Mañana A Rocío Rocío ¿Cómo Se Llaman Las Pastillas De La Memoria Pero Vuelvo A Lo Mismo ¿Quieres Realmente Que Dios Te Sane De Ser Olvidadizo? Te Reto A Una Cosa Vamos A Empezar Aprendiendo Los Tres Versículos Por Semana De Memoria Ah Bueno Pues Que Se Sigan Olvidando Las Cosas Ahora Se De Olvidar Comer Ahora Se De Olvidar Respirar Ay Se Olvidó Respirar Pero ¿Cuántos Hoy Aceptan El Reto De Memorizar Tres Versículos Esta Semana Que Viene Levanta La Mano Levanta La Vista Mira Hacia El Cielo Señor Tomás Una Selfie Lo Vas A Hacer El Otro Domingo Yo Voy A ver Hermanos Quien Se Memorizó Tres Pero ¿Por qué Te Invito A Hacer Esto Porque Tienes Que Tener La Palabra De Cristo Morando En Ti Ya Se Me Apagó El Monitor Si Lo Pueden Prender Por Favor Tenemos Que Tener La Palabra De Cristo Morando En Nosotros ¿Cuántos Dicen Amén A Esto Miren Lo que Dice La Palabra De Dios Quiero Que Vaya Conmigo Rápidamente Ahí En Colosenses Capítulo 3 Versículo 16 Dice La Palabra De Cristo More En Abundancia En Vosotros Amén ¿Cuántos Han leído Mateo Capítulo 4 Del 1 Al 11 Cuando La Tentación De Jesús En El Desierto ¿Cómo Venció Jesús Al Diablo En El Desierto Con La Palabra Mateo 4 4 Respondió Jesús Y Dijo Escrito Está Nos Solo De Pan Vivirá El Hombre Sino De Tu Palabra Que Sale De La Boca De Dios Mateo 4 7 Jesús Dijo Escrito Está No Tentarás Al Señor Tu Dios Mateo 4 Versículo 10 Entonces Jesús Le Dijo Vete Satanás Porque Escrito Al Señor Tu Dios Adorarás Y A Él Solo Servirás Diga Conmigo Leer La Palabra Diga Conmigo Memorizar La Palabra Necesitamos Memorizar La Palabra Porque Yo quiero Decirle Que Para Cada Necesidad Que Usted Enfrenta A Diario Hay Una Palabra De Dios Para Eso A veces No La Sabemos No La Memorizamos Y Si No La Leemos Menos Como Memorizamos Lo Que Ni Siquiera Hemos Leído Tan Conmigo Por Ejemplo Usted Tiene Escasez Hay Una Palabra Que Dice Nuestro Dios Pues Nos Suplirá Todo Lo Que Nos Falta Conforme A Sus Riquezas En Gloria De Repente Te Sientes Débil Cansado Sientes Que No Vas A Salir Adelante Y Hay Una Palabra Que Dice Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y De Pronto Te Sientes Derrotado Y Sientes Que Te Está Y Mal Y Estás En Ruina Hay Una Palabra Que Dice Somos Más Que Vencedor Hay Escasez Hay Una Palabra Que Dice El Señor Es Mi Pastor Y Nada Me Faltará Está Siendo Amenazado Hay Una Palabra Que Dice El Señor Es Mi Luz Y Mi Salvación De Quien Temeré El Es La Fortaleza De Mi Vida De Quien De Atemorizarme Amén Los Mismos Demonios Siembran Ante La Palabra Porque La Palabra De Dios Es Viva Es Eficaz Usted Tiene Que Traerla Morando En Su Mente Amén Porque De repente Encontramos Personas Se Endemonio No Allá Fuera Llámenle Al Hermano Temo Porque Temo Es El Cazafantasmas De La Iglesia Cuando Usted Debería Tener Palabra Morando En Usted Y Tomar La Autoridad Y Decirle A Los Demonios Y Despojando A Los Capados Y A Las Potestades Los Exhibió Públicamente Triunfando Sobre Ellos En La Cruz Y El Dios De Paz Aplastará En Breve A Satanás Debajo De Nuestros Pies Pero Como Lo Dice Si No La Trae En El Cacahuate De Aquí A Que La Busque Y El Diablo Se Le Encaramó Encima Diga Conmigo Meditar La Palabra Porque No Es Y Memorizar Que Meditar Meditar Es Estarle Dando Vuelta Usted Se Lleva Esta Palabra Por eso Nos Gusta Que Anoten Porque Usted Le Va Dar Vuelta Entre Semana Que Dijo El Pastor Dijo Esto Si Usted No Anota Dice Que Pastor Pues Dijo El Pastor Algo Dijo Pues Dijo 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 Pero Si Usted Es Una Persona Que Tiene El Hábito De Meditar Lo Que Dios Habla A Través De Su Palabra En Las Reuniones Le Aseguro Que Usted Va A ser Muy Bendecido Por el Señor Amén Medite La Palabra Medite La Seamos Como Las Vacas No Comamos Como Vacas Seamos Como Las Vacas ¿Qué Hacen Las Vacas Rumean O Rumean Yo No Sé Rumean Se Oye Medio Feo Pero Rumean Rumear ¿Sabe Lo Que Hace La Vaca Come La Hierba Y Está Durante Mucho Tiempo El Nopal Les Dan Nopales A Las Vacas Para Que Den Más Leche Yo No Sé Dónde Sale La Leche De Un Nopal Pero Bueno Allá En el Rancho Grande Donde Vivía Les Daban Nopal Quemaban Tomaban Con una Trinche Las Pencas De Nopal Y Las Pasaban Por Fuego Para Quitarle Las Espinas Y Se Las Daban A Las Vacas Y De Allí Salió La Canción De Yo Tengo Una Vaca Lechera De Y Se Inspiró Para Decir eso Y Sabe La Vaca Lo Que Hace Es Que Está Así Sabe Que Hace Se Traga La Después De Masticarla Y Sabe Que Vuelve A Hacer La Regresa Otra Vez Que Rico Ya Con Acidito Así Pero Lo Que Está Haciendo La Vaca Es Rumear Y Sabe Que La Palabra Meditar Viene De Ese Original De Que Usted Recibe La Palabra Y Durante La Semana Que Hace Pero Que Pasa Cuando Pues El Pastor Dijo Que Las Vacas Dan Leche De Eso Se Trató La Predicación Usted Está Yo No Debo Ser Un Hombre Natural Porque El Hombre Natural Tiene Estas Características Tampoco Quiero Ser Un Simpatizante No Porque Los Simpatizantes Solamente Tienen Estas Características Tampoco Debo Ser Solo Un Creyente Porque Hay Gente Que Cree Pero No Hace Lo Que Dios Jesús Dijo Muchos Me Dirán En Aquel Día En Tu Nombre Echamos Fuera Demonios Porque Echaron Fuera Demonios Porque Creían En El Nombre De Cristo Pero El Señor Les Dirá No Los Conozco Se Quedaron Solo Creyentes Y No Pasaron A Ser Discípulos Porque El Discípulo Hace Lo Que Hace Su Maestro La Gente Está Rumeando Que Rico Por Eso El Salmo 119 Versículo 48 Dice Alzaré Así mismo Mis Manos A tus Mandamientos Que Amé Y Meditaré En tus Estatutos Salmo 119 Versículo 78 Sean Avergonzados Los Soberbios Porque Sin Causa Me Han Calumniado Pero Yo Meditaré En Tus Mandamientos Salmo 119 97 Oh Cuánto Amo Tu Ley Todo El Día ¿Cuándo? Todo El Día Porque Todo Lo Que Le Pasa En El Día Lo Relaciona Con La Palabra De Dios Le Va Bien Y Lo Relaciona Gracias Señor Porque Tú Me Has Hecho Más Que Vencedor Le Va Algo Mal Lo Relaciona Con La Palabra De Dios Porque Tiene El Versículo Que Le Vas Ayudar A Porque Tus Testimonios Son Mi Meditación Salmo 1 Versículo 2 En su Ley Medita ¿Cuándo Medita? De Día Y De Noche ¿Están Conmigo? Entonces Diga Conmigo Leer La Palabra Diga Conmigo Memorizar La Palabra Diga Conmigo Meditar La Palabra Pero Hay Una Cuarta Cosa Porque Jesús Está Diciendo Que La Marca De Un Disípulo Verdadero Es Permanecer En La Palabra Y La Cuarta Cosa Es Diga Conmigo Hablar La Palabra Hay Que Declarar La Palabra Diga Conmigo Otra Vez Hablar La Palabra Salmo 119 Versículo 171 Que Dice Mis Labios Rebozarán Alabanza Cuando me Enseñes Tus Estatutos El Versículo 172 Salmo 119 Hablará Mi Lengua Tus Dichos Porque Todos Tus Mandamientos Son Justicia Y Efesios 519 Que Dice Efesios 519 Hablando Entre Vosotros Con Chismes Murmuraciones La Noticia Del Día De La Semana Así Dice Hablando Entre Vosotros Con Salmos Con Himnos Y Con Cánticos Espirituales Cantando Y Alabando Al Señor En Vuestros Corazones Y Número 5 De Permanecer En Su Palabra ¿Cuál Es El Número Uno Leer La Palabra ¿Cuál Es El Número Dos Memorizar La Palabra ¿Cuál Es El Número Tres Meditar La Palabra ¿Cuál Es El Número Cuatro Hablar La Palabra Y ¿Cuál Es El Número Cinco Vivir La Palabra Vivir La Palabra Necesitamos Nosotros No solamente Ser Oídores Necesitamos Ser Hacedores De La Palabra ¿Qué Le dijo El Señor A Josué En El Capítulo Uno Versículo Ocho Josué El Libro De Esta Ley Nunca Se Apartará De Tu Boca Diga Conmigo Hablar La Palabra Sino Que De Día Y De Noche Meditar En Él Diga Conmigo Meditar La Palabra Para Que Hagas Y Guardes Diga Conmigo Vivir La Palabra Conforme A Todo Lo Que En El Escrito Porque Entonces Harás Prosperar Tu Camino Y Todo Te Saldrá Bien Mire Hay Personas Que Vienen Pastor Ore Para Que Dios Me Prospere Esa No Es La Fórmula De Dios Que Alguien Ore Por Ti Para Que Se Prosperado La Fórmula De Dios Es Es Esa Ahora No Estoy Diciendo Que No Vamos A Orar Por Ti Pero Si Tú Dependes De Mi Oración Para Ser Prosperado Pero No Vives La Palabra No Meditas La Palabra No Guardas La Palabra No Lees La Palabra No Memorizas La Palabra No Sucede Porque No Dice Cuando Quieras Prosperar Ve Con El Hermano Paco Que Tiene El Manto De La Prospera Caerá Sobre Ti Su Manto Y Serás Prosperado No Dice Eso Que Dice El Salmo 1 2 Versículos 2 Y 3 Dice El 2 Dice En su Ley Medita De Día Y De Noche Y Será Como Un Árbol Plantado Junto A Las Corrientes De Aguas Que Da Su Fruto En Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y Todo Lo Que Hace Prosperará Están Conmigo Entonces Diga Conmigo